¿Cómo desactivar la vibración en modo silencioso de nuestra tablet? Si tenemos la tablet en modo silencioso y queremos también desactivar la vibración, lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Una vez que entramos en ajustes, en el menú izquierdo tenemos que bajar hasta encontrar el apartado de sonido. Y ahora cuando estás en sonido, tienes que venirte aquí, a la parte derecha, y poner vibrar en modo silencioso. Y como lo que queremos hacer es quitarlo, le daríamos y ya queda desactivado. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.